Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportage edición 20.414 Lo les dijo, no hay riesgo en el navegante 4, eso es un manejo político que se le quiere dar al tema Sostuvo el coordinador de protección civil César Burelo Pese a que fue su jefe, el secretario de gobierno Raúl Ojeda, quien advirtió del peligro César Burelo señaló que Pemex es el responsable de cualquier riesgo que pueda haber en sus instalaciones Y tendría que aplicar su protocolo de protección civil Y reculó, por la noche César Burelo aseveró que la condición del Pozo Navegante 4 es crítica Por lo que requiere mantenimiento inmediato Pemex y el gobierno del estado serán los responsables si ocurre algún accidente en el Pozo Navegante 4 Ante los riesgos advertidos, sentenció la diputada Verónica Pérez La legisladora acusó al secretario de gobierno Raúl Ojeda y a José Luis Fong de Pemex De no querer dialogar con los inconformes No hay marcha atrás, el PRD reiteró su respaldo a los ediles de su partido de suspender el pago del consumo eléctrico a CFE a pesar del llamado del SENA a reconsiderar la posición El no pago del servicio eléctrico por parte de los ayuntamientos no entorpecerá las negociaciones del gobierno del estado con la CFE recalcó además el partido del Sol Azteca El PRD en el Congreso Local no respalda la decisión de los alcaldes de no pagar la luz, solo respeta la postura, aclaró su coordinadora Neida García Al movimiento de resistencia civil en el que se declararon los ayuntamientos del PRD podrían sumarse los del PRI porque comparten la problemática, reveló el alcalde de Comalcalco Héctor Peralta A que los alcaldes PRD se reflexione en la decisión de no pagarle a CFE llamó a su vez el coordinador de asesores del gobierno del estado Agustín Silva A retractarse de la petición que hizo a los alcaldes de no pagar más a la CFE llamó al partido del trabajo a la dirigencia estatal del PRD El senador Fernando Mayanz llamó a la tolerancia de los alcaldes PRDistas ante la advertencia que han hecho les pidió confianza en las gestiones del gobernador No pasó la prueba, a año y medio de haber iniciado su gestión el gobierno de Arturo Núñez tiene una calificación de 3 puntos, aseguró el PRI Según las encuestas aplicadas por el PRI, Granier cerró su administración con una calificación de 4.3 por lo que estaría un punto arriba del gobierno de Núñez, aseguró Pedro Gutiérrez Renuente a declararse mostró otra vez el secretario de seguridad pública, Audomaro Martínez, al intentar abordarlo ayer sobre diversos temas como la inconformidad que persiste entre policías estatales Un incendio de gran magnitud fue el originado en el retén de Grúas Pérez que requirió de la movilización total del equipo de protección civil del estado, reportó su coordinador La policía estatal de Caminos deslindó al gobierno del estado de cualquier responsabilidad del incendio en el retén de Grúas Pérez, pues refirió que ese es un retén federal Integrantes del sindicato independiente democrático de trabajadores del colegio de bachilleros anunciaron que podrían manifestarse mañana frente a la dirección general de Covatab Ilegal sería un paro de labores al inicio del ciclo escolar por instrucciones de pseudolíderes del psicobatab, indicó el director del Covatab, Jaime Mieriterán La concentración de obras en empresas de portafolio estarían realizando los ayuntamientos, denunció la CEMIC A la enorme cantidad de basura que los ciudadanos arrojan a las calles, atribuyó el ayuntamiento de centro que los cárcamos no funcionen al 100% durante la temporada de lluvias Uno por uno seguro pasas es la campaña que a partir del domingo implementará la Secretaría de Salud de Seguridad Pública IRAPEC con el objetivo de promover la educación vial Cambios en los premios Juchimán de Plata que se entregarán el 29 de agosto se anunció ayer, la organización correrá a partir de esta edición por cuenta de la UJAD y habrá nuevas categorías El presidente Enrique Peña advirtió que el camino para la implementación de las reformas no será fácil y los resultados no llegarán de inmediato Fue interpuesta la primera demanda de amparo contra la reglamentación en materia energética Un hombre detenido en Nuevo León en 2004 por llevar 87 kilos de marihuana en su camioneta implicado en el crimen de un diputado en Nuevo León En 2012 participó en la fiesta de los diputados federales del PAN, se reveló ahora El senador Ernesto Cordero culpó al dirigente nacional de su partido Gustavo Madero de mantener al blanquiazul sumido en medio de escándalos sexuales, violencia y corrupción La policía confirmó que el actor Robin Williams se fue hallado ahorcado en su casa con varios cortes en la muñeca izquierda y un cuchillo cerca de donde se suicidó El papa emprendió una visita a Corea del Sur en su tercer viaje internacional, sola 7.5 en los deportes El Atlético de Madrid cerró el fichaje de Raúl Jiménez por 10.5 millones de euros, se aseguró en España Además el juvenil Diego Gama pasó también del Toluca al Atlético de Madrid David Silva encendió su contrato con el Manchester City hasta 2019 Real Madrid ganó la Supercopa de Europa En la Liga Mexicana de Béisbol, Oaxaca derrotó 8-4 a Puebla México superó 10-7 a Tijuana Reynosa cayó ante Monterrey 10-5 a Aguascalientes Derrotó 6-5 a Saltillo Monclova ganó 8-7 a Laguna Quintana Roo derrotó 5-3 a Yucatán Tabasco ganó 7-5 a Veracruz Y Ciudad del Carmen Campeche fue pospuesto En la Liga de las Mayores, Boston derrotó 3-2 a Cincinnati Dodgers ganó 4-2 a Atlanta Y Medias Blancas derrotó 3-2 a San Francisco Con la cosecha de dos medallas de hoy y dos de plata Arqueros mexicanos regresaron al país Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días